Imbécil, ¿no? Agarra, 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 loco Como si pudiese agarrar Me coque, me coque Le baja la cara Le baja la cara ¿Cómo no está la cara? ¿Cómo se parece? Para, para No se puede No se puede Me cuesta ¿Cómo se para? No se puede No se puede No se puede No se puede ¿Cómo se para? ¡Gracias!